Hola Joaquín, ¿cómo estás? Oye, pues bueno, creo que tu análisis estaba bastante bien. Fíjate nada más, con el que me acomodo para que la luz no me tape. Estaba tratando de hacer yo primero con nombres de acordes y con grados. Entonces iba a usar la primera columna para grados y luego abajo, perdón, la línea. Y abajo iba a poner nombres de acordes, pero después me seguí con puros números romanos como para acostumbrarnos. Y sobre todo porque pues sí veo que los puedes manejar. Y sobre todo porque ya sé que tú tienes en tu papel todos los nombres de acordes. Entonces igual y esto te da una luz, pues a partir de aquí que los dejé de poner, de cómo se ve de simple una partitura analizada en puros grados, ¿no? Está padrísimo. Entonces, iniciamos. Primero, quinto, quinto, seis, cinco. Ahorita tu duda de las inversiones, sí la quiero dejar un poquito pendiente. Si quieres lo platicamos luego. O sea, no, no, primero me interesa poder manejar bien los grados y las relaciones que se dan naturalmente en una pieza antes de meternos a inversiones. Este, bueno, primero aquí porque para refalar, después de quinto viene refalar y aparece el sí después. Entonces ya puse sí después. Aunque también este sí es un poquito una apoyatura que va para la. Sí, la. Entonces, este, pues cumple esa función. Sí que va para la. Aquí lo cifre como un quinto grado entre paréntesis, porque no hay do. Pero la armonía, si yo toco esa parte, sí suena. Este, a. Si suena a quinto, a la do, a do sostenido, aunque no lo tenga. Primero, y aquí inicia la primera secuencia. Vamos a visualizarla. Hay que aprendernoslas ya, porque van a salir muchas veces. Uno, siete, seis, tres, cuatro, dos, quinto, uno. Bien, con las séptimas al final, que tú me habías dicho. Y luego viene esta secuencia, no, esta es cadencia. Esto de aquí. Primero, segundo, quinto, siete, primero. Esas las vimos el otro día. Quinto, primero. Quinto, que no tiene do, y primero. Otra secuencia. Uno, cuatro. Siete, tres. Cuatro, dos. Quinto, uno. Quinto, primero. Y luego, bueno, aquí lo puse entre paréntesis, porque no estoy seguro de que esto en realidad sea primero, segundo, tercero, cuarto. No supe bien, no me tardé tampoco tanto. No supe cuáles tomar en cuenta, porque, por ejemplo, bueno, aquí es evidente que fa es real, re es real, fa es real. Re fa. Pero lo que no tengo claro es el si si es real o no es real. Porque, pues, re, fa, la. Pero, bueno, este sí, como anticipo de mi sol si. Se podría tomar así. Pero también podría ser re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, como una especie de... No, no, perdón. De re, fa y luego doble nota extraña, si. Que eso sucede, o sea, normal. Podría ser re, fa, si, sin problema, eh. Pero no, yo me fui primero, segundo, tercero. Cuarto. Creo que el pivote hubiera quedado mejor aquí en el tercero. Aunque, bueno, lo escogí hasta acá. A partir de aquí me voy a fa mayor. Elegí irme a fa mayor porque aquí venía una cadencia... Déjame lo encuentro. Aquí. Venía otra cadencia. Que me iba a llevar ya a fa. Iba a durar un rato en fa. Entonces, por eso módulé. A partir de fa, el cuarto grado de re es sol y es el segundo de fa. Entonces, este... A partir de aquí estoy en fa. Primero grado, fa. Luego esta especie de... Primero seis, cuatro. Es súper de entre comillas. O entre paréntesis. O sea, es decir, el bajo, do. Para antes de hacer este... Ahora sí, do, mi, sol, si. Y luego meter este fa. Este fa es un anticipo de do, mi, sol, si. Viene fa, la do. Entonces se mete justo al final. Estos son los anticipos. Fa, la do. Y estoy en fa. Primero, quinto, primero. Quinto, primero. Quinto, do, mi, sol, si, sin mi. Igual que al principio. Primero, quinto, primero. Quinto, séptima. Primero, cuarto. Y aquí viene una secuencia ascendente. Te lo voy a alejar. Primero, cuarto. Segundo, quinto. Este segundo, bueno, también puede ser tercero, cuarto. Sexto, perdón. Uno, cuatro, dos, cinco, tres, seis. Pero, como trae una alteración y está siendo el segundo grado mayor, es decir, fa tiene si bemol y aquí lo está quitando. Entonces, puedo tomar como quinto del quinto, o sea, sol, si, re, en domisol, en la escala de do mayor, el si es natural. Entonces, por eso lo tomo como quinto del quinto, aunque no tenga séptima. Habría que tener sol, si, re, fa, un fa para que fuera con séptima. Es simplemente quinto del quinto del quinto. Y aquí también está tomando la escala de re menor con su sensible do sostenido. Entonces, hay dos maneras de cifrar esto. Primero, cuarto. Y luego quinto del quinto, quinto del sexto. Aquí inicia otra secuencia. Sexto, segundo. Quinto, primero. Cuarto, séptimo. Tercero, sexto, segundo, quinto. Y se acaba, ¿no? Llegamos a primero y la cierra. Aquí primero me vuelve a pasar que mete, estoy en fa, mete el re aquí. Entonces, primero, sexto. Sexto de fa es fa la do re fa la. Aunque estoy pensando que aquí tengo un si, un si re fa. Entonces, este si re fa en fa. Bueno, está raro porque ya me está tomando como de la, de la menor. Entonces, este si re fa. Fíjate que me quedó pendiente. Ahorita que lo estoy viendo. A menos, vamos a hacerlo ahorita, ¿no? A menos que haga la modulación de aquí. Este sexto de fa, si voy a ir a la a. Es decir, sería cuarto. Ahí está. Cuarto en la. Haciendo la modulación un poquito antes. Res, cuarto de la. Y este si, es un simple segundo. Que me queda muy bien antes del quinto. Quinto primero. Porque aquí ya estoy en la de tres. Quinto de primero. Entonces, su dominante. Dominante tónica. No sé, dos maneras de cifrar. Ya estoy en la. Entonces. Cuarto, segundo. Quinto, primero. Quinto, primero. ¿No? Reforzando la. Primero y una secuencia. Primero. Cuarto. Séptimo. Tercero. Sexto, segundo. Quinto, primero. Y cadencia. Subdominante, dominante tónica. Bueno. Este, de hecho tonalice está bastante bien. Pero, pues, interesante verlo con puros números romanos. Como las secuencias quedan igual en cualquier tonalidad. Y, pues bueno, estamos en contacto. Te paso este video más tarde. Adiós. 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 Adiós.